Bueno, primero contento por el triunfo, es lo que queremos como grupo, es lo que hay que festejar, después obviamente contento por poder jugar los primeros minutos con el equipo, después de la espera, tanto del inicio del torneo como a mí que me tocó estar afuera. Y con respecto a los compañeros, todos tenemos un gran nivel y acá el que juegue lo tiene que hacer de la mejor manera y si el equipo gana, ganamos todos, así que eso es lo de menos. Entonces el técnico en su momento verá a quién le toca jugar, a quién está mejor y a los demás, a todo lo que le toquen esperar o no toquen esperar, tenemos que estar para cuando nos toque. No, no, sí, cuesta, el hecho de estar parado unos días, cuesta un poco, pero bueno, me adaptó rápido, creo que estuve esos dos o tres días antes del partido y los minutos que me tocó jugar me sentí bastante bien. Creo que de a poco vamos mejorando, vamos encontrando lo que el cuerpo técnico quiere y eso es bueno, hemos arrancado de menos a más y espero que así sigamos, subiendo cada partido un poco el nivel, un poco el ritmo futbolístico, el nivel de juego, entonces, pero bueno, yo creo que hemos hecho, el plantel ha hecho tres grandes partidos hasta el momento. Claro, está a la vista, como vos decís, están entrando los chicos, lo hicieron de gran manera y eso quiere decir que todos hemos entrenado y todos hicimos una gran pretemporada a conciencia y en un gran nivel y esta seguidilla de partido que seguramente vamos a tener, sabemos que podemos contar con todo y eso nos beneficia como equipo, que es lo que queremos, al fin y al cabo. Sí, ya pasé la etapa esta que tenía que pasar estos días y bueno, ahora ya estoy al 100% para que el DT, el cuerpo técnico cuando decida, si me toca estar de arranque, el próximo partido estar desde el comienzo, estoy al 100%.